¡Familia, seguimos con nuestro tema de hoy! ¿Por qué culpar a Alma? ¿Por qué culpar a Alma? ¿Por qué inventarle este chisme tan feo de que ella quería con Nico, el novio de Blanca? Que las tres son amigas, ¿qué no? Sí, Gaby, pero es una desleal, es una mala amiga. O sea, querer andar con Nico a espaldas de Blanca. A mí no me digas eso. ¿Por qué dices que quiere andar con Nico? Hay pruebas. En la fiesta, te voy a contar, tuvimos una fiesta, o sea, literal, ella estaba bailando, se puso bien mal, nunca sabe controlarse con el alcohol. Empezaste a besar a Nico. No es cierto. O sea, yo te tuve que detener. ¿En qué momento yo la empecé a detener? Sonia, Sonia, ¿tú la viste besando a Nico? Casi lo hace, o sea, la tuve que agarrar. No, 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 espérame, espérame, Sonia. Una cosa es hacerlo. Una cosa es decir, besó a Nico y otra cosa es que ahora me estoy diciendo casi lo beso, o sea, imagínate. Sí lo besó, o sea, yo la vi, o sea, la tuve que agarrar en serio. O sea, ¿tú por qué estás diciendo eso de mí si ni siquiera me viste? No hicieron estupideces, porque todo el tiempo pasa lo mismo. Todos me conocen que yo no soy así. Yo no soy chapulina, por favor. Siempre en las borracheras estoy de chapulina. Si tú eres la que besa a todos. Claro que no, no está pasando en bares, en infinidad de lugares. A ver, tú besaste al mesero del bar el otro día, así que no me digas a mí eso. Tú lo has hecho hasta con... A mí se me pueden pasar las copas, pero jamás besar a otra, hombre. Es que invitaste a tu amiga a la fiesta. Oye, a ver, espérame, Alma, pero una cosa es que ella me hace al becero del bar del otro día, pues no es novio de nadie, si quiere besar a quien le dé la gana, sí. Bueno, eso... Otra cosa es besar al majeo de tu amiga. No, pero así de que yo sea boca suelta, nada más por ser borracha, no lo soy. Eres una chapulina, o sea, síntalo. Alma, besaste a Nico. Ha pasado en infinidad de fiestas. A ver, ok, espérame. Quizá estabas tan pasada de copas, ¿no crees que pudiste haber besado a Nico? No, Gaby, yo tengo conciencia, yo sé qué es lo que hago cuando estoy borracha. Espérame, es que tú me dices que tienes conciencia y que sabes lo que haces cuando estás borracha, pero a la vez me dijiste que acabaste tirada en el piso. Sí, Gaby, pero yo jamás hice eso. Estabas vomitando, te estabas vomitando en la alfombra. Por favor, a mí que me enseñen Nico ese día que yo vomité en la alfombra. Hay pruebas, hay pruebas, hay videos, en serio. Tú siempre dices que hay pruebas, que hay videos. Y cuando nosotras tenemos problemas, nunca los enseñas. Claro que sí. Así que no me das eso. Simplemente no quieres aceptarlo. Gaby, siempre dice lo mismo. Es que tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. No, has hecho muchas cosas, las borracheras. No, ella siempre dice que graba y nunca enseña las grabaciones. En otras fiestas o en otros barrios has hecho. Espérame, espérame, a ver. Ok, Sonia, vuelta para acá. Alma me dijo hace ratito que la que anda con los ex de Blanca eres tú. Eso no es cierto. O sea, que me entregue pruebas de lo que he hecho. Yo jamás no es cierto. No, no es cierto. Me dijo que... Espérame, me dijo que un día ella venía caminando y vio el coche de... ¿Cómo se llamaba? Kevin. De Kevin. De Kevin, ex de Blanca. Dice, yo reconocí el coche, me quedo ahí y en eso veo que del coche sale Sonia como abotonándose aquí la camisa y que incluso ella se asomó a decir, Kevin, eres tú, sí, soy yo. Y te dijo, oye, ¿cómo es posible que andes con Kevin? Y le dijiste que te la habías pasado re bien. ¿Esto es cierto? Sí, pero ya eran exnovios. O sea, no tenían nada que ver. O sea, es el ex de tu amiga. Pero realmente lo pasó. Nosotras como amigas... O sea, solamente salimos como amigos. Sonia, Sonia, nosotras como amigas tenemos... Y eso se lo dijiste a Blanca. Claro, yo le tengo mucha confianza a ella. Todo el tiempo platicamos. Por favor, bueno... ¿Y Blanca está de acuerdo que tú salgas con sus exes? No, yo sé que no está de acuerdo. No, no, nadie va a estar de acuerdo en eso. Pero tú lo estabas mintiendo. A ver, tú le dijiste a Blanca... Ni siquiera venía en esa posición como ella dice. O sea, veníamos de una fiesta. Le dijiste a Blanca que abortaste de Kevin. No me toques, no me toques. ¿Tú se lo dijiste? Porque yo... ¿Abortar? ¿Abortar? ¿De qué lo aprendí de ti? Tú le abortaste. Es una cínica. De ti lo aprendí. No sé cuánto es la buena. A ver, silencio, 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 silencio. Ya me están confundiendo más. Me están confundiendo más. Uno, tu amiga Blanca, que dices que tú eres muy leal a su amistad... Por favor. Eso no es ser leal. Bueno, déjeme hablar. No le gusta que tú salgas con sus exes y aún así lo haces. Pero fue una ocasión. Y eso mismo que tú estás haciendo es lo que estás criticando a... Porque ella sí lo hace más evidente. O sea, no es cierto. Es que las cosas no se nos convida. O sea, si Blanca termina, con Nico yo voy a hacer eso, jamás... No es cierto. Nosotras tenemos... Espérame. Ay, ya no griten, porque si no, de verdad, me aturden y no entiendo nada. Ok. Sonia, hablas mucho de pruebas. Quiero que me des una prueba. Sí, hay pruebas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás coqueteando a Nico? 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 ¿Tragiste alguna de esas pruebas? Porque yo sí quiero ver esas pruebas. Sí las hay. Yo a las pruebas me remito. Sí, tenemos capturas. Quiero verlo. ¿En serio quiero verlo? Las tienen aquí. ¿Producción tienen las pruebas? Sí las tenemos. ¿Sí? Y ella nunca acepta eso. ¿Me las pueden echar aquí en la pantalla, por favor? A ver. Hola, hello, ¿qué pasó? Oye, Nico, te quiero decir algo. Dime, Alma, ¿qué pasó? Es... Ay, caray. Es que me gustas mucho. Quiero... Ay, caray, quiero todo consigo. Eso yo no lo escribí. Tú lo hiciste. Obviamente no. Fuiste tú. Deja que hable. Quiero ver. Sabes bien que yo no le entro a tus juegos. ¿Cuáles juegos? Yo no con esa foto. Ya no te hagas de lugar. Espérenme, por favor. Vamos a echarnos un rapidín. Ay, no, 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 no. Dios mío. Eso no pasará. Blanca, es tu mejor amiga. ¿Cómo puedes hacer eso? No estás mal. ¿Qué es esto? ¿A poco no te gustó verme desnuda el otro día? No, ya te... Tú me dijiste que le gustabas. Es cierto. Alma, ¿qué es esto? Eso yo no lo escribí, Gaby, en serio. Esa no soy yo. Alma, ¿esa eres tú? Esa es mi foto. Tú fuiste. Pero esa no es mi foto de perfil de WhatsApp. Es tu perfil. Es tu perfil. No es mi foto de perfil. O sea, ¿por qué mientes? Están las pruebas ahí. No es mía. Acepta las cosas. No es mía. Que siempre andas de chapulina. Eres una cinta. Eso te lo pudiste haber inventado otra. Ya te voy a decir una cosa. Pues, esto es una prueba. Sí, Gaby, pero esa foto es de mi galería. Esa foto yo nunca la tengo en WhatsApp. Ay, por Dios, por Dios. Están las pruebas. O sea, me estás diciendo que te están sembrando pruebas. Que eso está... Sí, es una difamación. Yo nunca hice eso. Ni borracha lo hice. Me dijiste que Nico te gustaba. Oye, Sonia, perdón. Esto claramente tiene que haber salido esta captura del celular de Nico. ¿Cómo tenías tú el celular de Nico? No, o sea, son pruebas que a Blanca le mandó. No, 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 no. Sonia, escúchame, escúchame. ¿Cómo conseguiste tú esa captura de pantalla? Yo las tenía porque, de cierta forma, sí... No, no, no. A ver, te está diciendo que ese celular... Bueno, esas imágenes las tiene Nico. Alma, 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 escúchame. El que explica, complica. Ok. Ok, por favor, déjala hablar. Ya tú hablaste. Le toca a ella. Son porque justamente Nico tuvo la confianza de pasármelas. O sea, de decirme lo que estaba pasando con ella. En verdad. O sea, ¿yo por qué tendría esas pruebas? ¿Fue realmente así? Eso es falso. ¿Por qué Nico tendría...? Perdón, o sea, yo pregunto. ¿Por qué Nico tendría que pasarte esto a ti y no a Blanca, que es su novia? Porque me lo confió como amigos, que somos. O sea, también somos amigos. Como amigo o como ligue. No, perdón, la que ligó fuiste tú y lo hiciste descaradamente. Como amigo o como ligue. No es cierto. Porque bien que estás arrastrada con ella. ¿Arrastrada yo? Sí, estás arrastrada. Si tú es tipo la que no controla, se controla. Por favor, yo a Nico lo conozco antes que a ustedes. No, pero lo has hecho evidente con todo el mundo. A mí no me puedes decir eso porque yo lo conozco antes. Saben que, de verdad, yo les voy a decir una cosa. Yo quiero, ahora sí, entender esto. Quiero entender. Y por eso voy a traer a Blanca. Pero voy a traer a Blanca aquí, no para que ustedes sigan aquí como gallinero. Para que la dejen hablar. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Están de acuerdo? Sí, Gaby. ¿Están de acuerdo? Sí. Gracias.